La Secretaría de Defensa Nacional, o SEDENA, es la entidad encargada de planear y ejecutar las políticas públicas relacionadas con las dos ramas de las Fuerzas Armadas de México, el Ejército y la Fuerza Aérea. El problema es que esta institución enfrenta serias denuncias sobre corrupción, desvío de capitales y contrataciones millonarias con cientos de empresas fantasma. Y es muy importante esta institución, es uno de los pilares del Estado mexicano. Así que antes de ir con detalles del supuesto negocio oscuro de SEDENA, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. Gracias a una investigación del portal periodístico Conectas y al periódico español El País, se reveló que el Ejército mexicano habría desviado más de 156 millones de dólares a más de 250 compañías sospechosas, penalizadas y a empresas fantasma desde 2013 hasta 2020. Los recursos fueron desviados a través de 11.175 comprobantes digitales. Las facturas amparan los bienes y servicios contratados por la Defensa Nacional en decenas de instalaciones como campos, cuarteles y guarniciones en diversas zonas del país. Junto a estas publicaciones se unieron los informes del Servicio de Administración Tributaria de México, o SAT, que en medio de una revisión a las 851 obras realizadas en las dos presidencias anteriores a AMLO, habría encontrado y asegura que SEDENA destinó más de 33 mil millones de pesos mexicanos para contratar a un centenar de empresas con inconsistencias. Para entender las consecuencias de lo que sería este masivo y supuesto desvío de capitales y los nexos irregulares del Ejército con empresas fachada, hablamos con la internacionalista y experta en militarización, Daira Arana, directora del podcast Seguridad y Ciudadanía en México. Si hay algunos indicios de temas que tienen que ver con desvíos de recursos y de corrupción, pues obviamente cuando tienes una institución opaca hay más probabilidades de que esto suceda y cuando hablamos de obra pública hablamos de miles de millones de pesos que pueden estar en juego y no solamente eso, sino también condiciones laborales de quienes trabajan y también el tema de la calidad de las obras. Hay poco de este tipo de controles para tener entonces obras que sean realmente eficientes. A pesar del enorme desvío de dinero, de los salpicados por el escándalo solo 27 miembros de las fuerzas han sido sancionados, entre ellos 3 generales y 5 coroneles con los castigos más blandos que permite la ley, amonestaciones y suspensiones de un mes. Por otro lado, según el diario El País, el propio organismo interno de control de Sedena mantiene en secreto los nombres de los sancionados para evitar comprometer su seguridad, sin mencionar la opinión que el presidente AMLO tiene sobre esta entidad. Según el SAT, la Sedena también habría usado empresas fantasma en trabajos para mejorar carreteras y caminos rurales que conectan a sus cuarteles, además de obras de mantenimiento o adecuación de sus bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y en 15 hospitales militares. Increíblemente, en las miles de facturas que demostrarían las compras de Sedena, se encuentran recibos que comprueban la adquisición de uniformes, botas, cortinas, sábanas e inclusive servicios de lavandería, masaje e hidratación. Así que con este descarado despilfarro de dinero, lo insólito es que Sedena continúe gestionando proyectos. Así lo explica el licenciado en políticas públicas Jorge Roa, experto en seguridad y violencia e investigador del gobierno del Estado de México. Pero, al menos, como será entender estas acciones, es que Andrés Manuel confía plenamente en el ejército. Es decir, una cosa es cuando estás en campaña, otra es cuando estás llegando al poder. Seguramente, se ve muchas cosas que le hicieron darle varias facultades al ejército y no solamente eso, sino aumentarles el presupuesto. De acuerdo a los expertos, el medidor perfecto para verificar que este problema continúa es la rendición de cuentas que realizan tanto la Sedena como la Secretaría de Marina Semar. Yo quisiera saber qué, o dentro del panorama, en qué ha fallado el gobierno de AMLO para frenar esa corrupción y qué es lo que más le falta hacer. Pues desgraciadamente, como va a depender de la persona que hay en el poder, es muy difícil controlar, y gran parte de esas facultades se han utilizado para ver lo que estamos viendo con respecto al ejército y a todas las ilusiones que tiene. Sin embargo, el gobierno de AMLO no parece estar cerca de solucionar esta problemática, principalmente porque la corrupción es un asunto sistemático en México. Y lo que falta justamente es poner los controles civiles adecuados en todas las instituciones, pero particularmente en las Fuerzas Armadas. Esto claramente está ligado con los índices de impunidad que tenemos en el país, que son altísimos, por lo tanto vemos un panorama muy complejo. Hay muchas cosas que el presidente tendría que hacer. Por ahora, te leemos. ¿Crees que el ejército mexicano supuestamente seguirá contratando empresas fantasma? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este contenido, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones.